Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está metiendo desde la cúpula, un nuevo episodio de Swear Online Fatal Bullet Salid corriendo, Arfi, Corea, porfa, Ponycas Que aquí la gente es muy mala He estado subiendo de nivel, vamos, me parece que he subido dos niveles como mucho A ver si con eso me basta, si no me basta Vale Tenemos que ir con mil ojos aquí Oye, por favor, ya está bien de estar rodeado por enemigos de nivel 40 y pico, Copón Jesús, yo me cargo en un nivel 45, así que supongo que es normal ¿Cuánta barra de vida tiene este? Ah, es nivel, vale Vale, quiero mirar una cosa en el mapa Vale Supongo que esto me lo ponen para que no vaya por ahí, yo que sé Voy a vivir por el caminito que hay por aquí Voy a correr Voy a encontrar un enemigo ¡Estamos en el mapa! ¡Estamos en el mapa! Vamos a ver qué jefe de zona es Un observador Es que encima luego son agresivos los hijos de su madre Porque luego he vuelto aquí porque claro, como es nivel más alto Pues más experiencia consigo Y con la broma He vuelto... El enemigo que apareció en el episodio final En el episodio final En el episodio anterior El... El meca volador Pues... Me lo tengo que volver a cargar Porque encima es agresivo como su puta madre No es que le haya provocado ni nada Pero... Me ha tocado ir Y bueno Vamos a derrotar al... Bueno, sí Lo llamamos a derrotar el murrelátil También lo digo Mmm... No te estás esforzando más de la cuenta, ¿verdad? Sé que te has vuelto muy fuerte Pero aún así deberías ir con cuidado, ¿vale? Esto es un mensaje subliminal De... No vayas... No vayas porque igual la lías O... Me estás diciendo Ten cuidado porque esta zona es un poco más difícil No... No sé Me molaría que me dijeran que no soy suficientemente apto para... Para hacer la misión Me molaría muchísimo Que fuera del palo... Coño, como en Assassin's Creed Origins Mira que no me gustó eso Pero... Casi lo prefiero Quiero decir Eh... No eres del nivel apto Este nivel es... O sea, está más mordos para nivel 40-42 Tú eres nivel 35 Te vas a pegar una hostia No continúes O te la adviertan O cualquier cosica Me he puesto el rifle Me apetece ir de rifle hoy Oye... Eh... Cuando queráis entrar Entráis, eh Arfi Pues nada, Arfi Cuando quieras, eh A ver que te parió Cargo A ver, el primer enemigo me ha derrotado Y a Kurea por poco la mata A ver... Vamos a continuar ¿Qué podría pasar? Mejor es solo el inicio Para acojonarte No Pero agáchate O sea, cuando quiero que te agaches No te agaches Y ahora que necesito que te agaches No te agachas Me he liado ¿Qué hacéis allá abajo? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué os pasa hoy? Uno menos Lo que pasa es que creo que antes me he confiado Hostia, la mierda del... ¿Cómo se llama esto? Ya lo tiré Pronto voy a tirar el francoteador Que es mucho más seguro, eh Si bien la precisión no es lo mío Hola ¿Qué clase de esposo me ha tirado? ¿Qué clase de esposo me ha tirado? No falla cuando le cura a Kurea Arce y se pone en plan Contorrona y recibe Ojo Unas puñeteras granadas me vendían de puta madre Copón, 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 copón Voy a curar a Arfi Están como súper tontos No sé qué pasa a mis... A mis aliados, la verdad Están como súper tontos Y eso, ¿ha habido una actualización hace... Pues nada ¿Ha habido una actualización de 3,8 gigas? He dicho, coño, ¿y esto? Luego he estado mirando por internet Y no he encontrado nada He dicho, vale Ya está A ver, Arf Arf y copón ¿Qué disparas? ¿Poder? Pero si sigue está en nuestro rango No sé qué ha venido eso del... Hostia, el boss Hostia, el boss, ¿eh? Pues me ha cagado uno a nivel 45 Un señor... Un enemigo único a nivel 45 Yo creo que podemos ¿Por qué no? Toma, tiene que desaltar... Así Apañado ¿Cómo pone esto? Lo tengo que poner en plan bolita Vale Pero una escopeta A ver, supongo que siempre juegan con esa ventaja Es decir, esto... Puta Juegan con la ventaja esta de... Si hace mucho daño O sea, tal y cual El nivel tiene que ser más o menos ajustado Y todo eso Vamos, creo que pensar que es eso Que a pesar de que sea nivel 42 A lo mejor está a mi nivel No sé No, 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 no Me da la gana Ah, vale ¿Me puedes curar? Gracias ¿Cupón ya se me ha ido a la mitad de la munición? ¿No me he dado cuenta? A ver, un tema No me jodas Eh, a ver ¿Trampa? Trampa Ah, pues estoy fuket No sé cómo salió de esta, la verdad Lo más, ¿no? Y todo por un mega tornillo de mierda que no sé ni para qué sirve Copón Supongo que para mejorar el arma Pero ¿Me puedes curar, Arfi? Arfi Gracias Copón Yo estoy con Copón No sé, me pasa ¿Por qué no puedo apuntar desde aquí? Hay una rejilla Coño Ah, queréis escopeta Espérate, espérate Yo tengo también una Lo que pasa es que no salimos tan No salís volando Me molaría, pero Y el otro con el RPG No pierdo el tiempo Eso casi ¿Ha llegado al bajo? Intuyo que sí Porque así estoy parando Espérame Muy justo Pero ¿Qué coño? Arfi ¿Qué coño te está pasando hoy? Estás peor que de costumbre Bueno Los putos androides ¿2.900 de daño? ¿Pero estamos tontos o qué? Arfi Gracias Es que me voy a cagar en todo Sí, sí Súper útil Sí Basta Por favor Basta ¿Qué coño? O sea 2 granadas de la mierda Toma por culo No me jodas Oh Por favor Aparte que Arfi Se ha tirado media hora Para animarme La cabrona No sé cuál era su puto rollo Voy a entrar una vez más Y si veo que sigue Si se me atraganta Pues No estaré viendo esto Porque estaré farmeando Como un hijo de Vale, ya estamos aquí de nuevo A ver si ya Me he puesto un francotirador Me he puesto Mis musicas y tal A ver si ahora por fin Me puedo Librar un poco Tranquilizar un poco Aquí la peña Porque Los putos fals Sin los cojones Vamos a dejar el hecho De que me ha quitado Un cuarto de vida Un cuarto no Perdón Un 10% de vida Vamos a dejarlo No te bugues 3.000 Y yo no puedo Usar granadas Es que a mí lo que me jode Es eso Que ellos pueden Y yo no puedo No, si vendrán Los muijos de puta ¿Qué cojonazos tenéis? Uf, han despauneado bien A ver Me está Me está tocando las bolas Esto de una manera Muy elegante A ver Entiendo que quieras Aumentar la dificultad Del juego Porque claro Se supone que vas a Estás mejorando Y tal Pero no tan bestia Golera Cularse Cuando se ponen agresivos Pero que ¿A dónde coña? ¿Apuntas? Vale Ahora que no tiras granaditas ¿Qué? ¿Eh? Capullo Este es el mierdas Este es el mierdas Los brazos largos Los cojones Lanzaminas Y todo El cabrón Me cago en su puta madre Es que no te tira la granada Es que te la pone al pie No te la tira Chuparla Maravilloso Gracias Muy gracias Hasta que tengo que imitar Que estoy electrificado Porque Es que Soy muy salt Ya sabéis que yo soy muy salt Yo soy muy Muy picado Pero coño Es que me lo están poniendo a huevo En esta ocasión Me lo están poniendo Muy 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 a huevo Tras puta Tras puta Tras puta No he conseguido la manificación Arfi ¿Qué coño te ha dado? ¿Viste? Arma bien Ya Por Dios Es que tarda Tienes que pulsar dos veces Para cambiar de arma No sé por qué No me queda muy claro No me queda para nada claro Por qué tengo que hacer eso O sea que tengo otra punta Vamos Es un poco Putada Todo esto Vamos a bañar Ojo que he soltado un objeto azul No es un escudo Por un casual A ver que es Objeto sin tasar Vale Pues luego lo tasaremos A ver de qué se trata Odio Bueno es que hayan muchos fans Zim ni nada Por el estilo Es que les he cogido una manía Vale Lo de catapulta Disparo Mora más bien poco No es de los que llaman Los drones No me jodas Es que encima se acerca El cabrón Que es el que más me preocupa de momento Que da contención Que da contención Y todo eso Aquí la contención Sí que molesta La verdad Porque A ver En todos casos La contención molestaba Ay por Dios Solo quiero agacharme Ahí Y está la cubierta Para ser posible Y está del éxito Hola Muchas gracias Que no estaba muerto Tengo un miedo al boss No sé No sé qué camino Te voy a tomar ¿Este? No Vamos a probar el otro Por los loles Atrás Mira que le subí Atributo de vida Y de defensa Pero sigue Palmando Una cantidad de daño Que no es normal No sé A ver Aquí Oh Aquí es Aquí Ya está Y la zona del jefe Por lo menos Es el punto de guarda Entre los jefes Si quieras que no se agradece bastante Pero es que el tema El Es que el fast team Estos cojones Se me ha dejado marcado ¿Eh? 3.000 Por daños de granadas Entiendo que es un No que tenga que hacer daño Pero 3.000 Me parece Una puta exageria Y me estoy en cuenta ¿Por qué no? Se parece Mega Dramon Ah no No Es un triceratops Pero Mega Dramon No es Es como que yo Te venzo Con un Sacándome 15 niveles Intuyo que tengo que darle A lo verde ¿No? Yo te voy a puñetar Ah encima Ah no Sí, sí Es una boca Lo que quería A ver Tate quieto No vengas A por mí Tate quieto Por favor Pido mucho Ya lo sé Pero cállate Vale Atrás Lo dicho El punto débil Es el Hola No sé Cómo he esquivado Eso O sea Punto débil Débil La gema Que tiene en la cabeza Es que entre Que se mueve un porrón Y que no soy capaz De darle Porque Tiene un banquete Pues Esa musiquita Me viene muy arriba ¿Qué haces? No Eso no me mola Ese frenesí Que le ha dado No Vale Ahí 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 te gusta Ahí te gusta Pequenina Ahí te Te estás gustando No 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 A mí me dejas en paz Déjate de manticoras Y de hostias No Vale Una de las barras Fuera Se agradece La broma Vale Vale Nos ha dado su presión Supongo ¿No? Oye Arfi Ahí tienes Arfi ¿Dónde estás? Ahí tienes Hay que cuidarla bien Porque también cura el equipo Así que ¡Curea! Toma una bala para la cornada Tápate la cornada Que te metió con la Arfi Por favor Arfi Por favor Arfi Gracias El puto El puto La hace Dos cojones Porque el rifle Me liaba Porque No puedo Es un animal Muy raro Pero muy mono También te digo Se ha cabreado Hostia Me estoy quedando sin munición De este goteador Es que Dos armas Me parece tan Jodidamente mal A ver Si podéis Contenerlo Me tengo que poner A buscar un arma Es que Es que Es lo que me jode Que No puedo No sé Si bien quito menos Por lo menos Haciendo más Cuidado Ahí Otra vuelta Me recuerda mucho del Doom No sé si por la tonalidad de la carne o Mierda ¿Me estoy ardiendo? No, bien Ya estamos con esta mierda No, ni pollas Estoy teniendo potras No, 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 no te doy Daño de estado O sea, no me estoy quemando, básicamente No, como se enciende el cabrón Vale, aclárate por quien vas De Tarfi A medicina Vale, el que gira es el que hace Arfi, por Dios Ayúdame Arfi Cúrame ¡Arfi! Gracias Por lo menos me hagan las bañas, ¿sabes? Por lo menos me ha aguantado Otro golpe Muchas gracias Muchas gracias No, no le cures Otra vez ¿Pero qué coño? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Y se lo den el agua? ¿El agua? O sea, el trío Stun, 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 stun Segura, es tú lo que yo te diga También te digo ¿Verdad? Cambia de arma Para ti Anda, copón Ya me parece muy raro Claro, son dos cabezas Así que, en teoría No está de Tarfi Perfecto Curada Ah, que la ha matado ella Otra vez No me puedo despistar Con esta mujer, ¿eh? Oh, legendario ¿Qué es? ¡Uh! Francotirador Legendario Sin tasar ¡Uh! Vea el bosque olvidado Para Desde la carretera Abandonada Del viejo sur O sea, no ¿Dónde es? ¿Por aquí? Eh ¿Por qué no se puede abrir esto? Ah, no Que por aquí Se acerra Eso digo yo Ah, vale ¿Será por aquí? Ah, sí Es por aquí Ir al bosque olvidado Sí Y también al farmear Como un hijo de Como un Vamos Como un insensato Voy a tener que hacerlo Eh, nivel Subir Tres o cuatro niveles O, bueno, no Subir diez niveles Por lo menos Soy nivel 35 Por ahí Me estoy cansando ¿Volvemos ya? Ah Vale Me da nivel 36 Controlo a nivel 50 Si el poderoso del grupo Que da nivel 40 Se queda diez niveles Creo que tengo que entrenar bastante Por lo menos Este que da nivel 45 Uff Pudere Es un buen nivel Y aquí no hay mises secundarias Para dar por saco Y algo del estilo Pero bueno Vamos a seguir Hola Zeliska Hola Daisy ¿Qué haces para hacer? ¿Qué haces para hacer? Hoy no solo me No hay que ir a Kureha Sobre ¿Qué haces para hacer? Kirito Los amigos también están bien jugando a los niños. Como yo, es el mejor que me gusta. Si, yo quiero que me diga un poco de compañero. ¡Es una buena idea! No hay lugar a encontrar un lugar muy raro, ¿no? ¿Qué es eso? Estoy muy bien con Zerisuka. Bueno, todavía no hay nada más. ¿Es verdad? Me parece que ha llegado a la mano. Voy a tomar la mano. Bueno... Bueno... Pero... Creo que Kureha es un amigo importante, ¿verdad? Si se trata de la lucha, hay gente que tiene mucha gente. Pero no tiene que cambiar el personaje de Kureha. Si, eso es lo que sea. Ahahah, no se ha olvidado desde hace tiempo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una gracia. ¿Eh? No se puede decir que el personaje de un solo jugador, Nathakai, la mujer de la mucan, es una sentimiento. No es para que no te pierdas ni siquiera que digas. ¿Y Tzuki? ¿Puedes decir que tú también quieres jugar a mi enemigo? No es así. No sabes lo que quieres saber si tienes que ver con el enemigo. ¡Pero que no, no! ¡Pero que no, no! ¡Pero, vamos a limpiar la cara! ¡Es increíble que la gente que dice que es muy increíble, Zelisuka! ¿Qué pasa? Yo creo que es muy divertido, pero creo que es muy divertido, ¿eh? ¿Los lonos son divertidos, pedazo de cabrona? ¿Ummekoromel? ¡¿Uppdato de la noticia?! ¿Oiltro de cabrona? ¿Fuck? Ha molado Parece una noche loca Entre un cegador y una normandía Pero bueno No, si, si queremos llegar tarde Con este nivel si queremos llegar tarde Podría subirme en 10 niveles Por cada pieza, ¿no? Así, de tapadillo El SBC Fruigel es un gran nando Nosotros también hemos conseguido Aseguramos nuestros equipos Es cierto Cuando el SBC Fruigel me ha caído El avassis y el vidrio Se han caído a las fuerzas En el fiel de SBC Aseguramos el nivel del SBC En el fiel de SBC Y el vidrio se ha caído a las fuerzas Y también Se ha caído a las fuerzas En ese lugar Hay rares y recursos Y el vidrio ¡No hay un enemigo! ¡Vamos! ¡No hay un enemigo! ¡No hay un enemigo! ¡No hay un enemigo! Hey, Afasis... ¿SBC Fruigel? ¿Dónde está el lugar? En la casa hay una mamá. La mamá es muy fácil. Pero no hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay un enemigo. No hay un enemigo. ¿Por qué? No hay un enemigo. ¿Qué es eso? ¡No hay un enemigo más importante! ¡Esté en mi, Elizabeth! ¡Estoy en mi corazón! ¡Estoy en mi corazón! ¿De qué? ¡Estoy en mi corazón! No hay un enemigo. ¡Estoy en mi corazón! ¿De uno? ¿De eso? ¿Estoy eniene? ¡Masadera! ¿No hay información de los enemigos y el lugar de los enemigos de los enemigos? No se olviden de verlo en el tiempo. Si se ve en el interior de la SBC Fruigel, o si se ve a la madre, probablemente se ve bien. La madre tiene mucho mejor. Si me gusta mucho, la madre me agradece. ¡Esto es verdad! Me muero por conocer a tu madre. Vamos a por el aperitivo preferido de Arthur. Pero, en realidad, yo solo soy el principal de la vida, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! Nuestro popón Perdón Pues vamos todos ¿Qué más da? ¿Qué más da? No perdemos O sea, no es sao O sea, si morimos Respawnamos de nuevo No pasa nada Vamos todos Acojonar Una partida decisiva De piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Sería lo justo Gracias Hugo Por no dejarme elegir esto Porque es muy duro Una partida decisiva De piedra, papel o tijera Vamos ¡Vamos! ¡Vanguín! ¡Voy! ¡Vamos! Bueno, es un resultado Claro, es un resultado ¿Verdad? Hoy estamos en su posición Ya no tenemos ¡Vamos rápido! Hum, maldito ¡Garguense! ¿Es un problema? No 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 hay nada que no sea ¿Verdad? No hay nada que ganar 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 Ya me vengaré, no te conozco Uy, perdón Lo prometo, si, es broma, lo prometo Es que... Tengo que ponerme a nivel 50 por lo menos Más o menos Para que... No ha hablado Klein y Agile Tengo que ponerme a ese nivel Más o menos para ver Como lo hacemos Si quiero tasar algo Un montón de cosas por tanto Y es un... Casco de hombre para proteger la cabeza del portador Lo tengo que ver Ahora lo veremos 112, bien, bien Aunque como el rifle es verde No tengo ninguno Esta pistola Ya tengo una macheta, así que me da igual Borra oficiales Me pasa muy bien Y... El fusil de francoteador macheto Hostia Espérate, espérate Todo eso tiene chip de mem... Uy, por Dios Si, si Pero... 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 A ver A ver... Tiene que tener el disparo más dentro de la historia No me jodas A ver... Como que 1200 Vale que es legendario Pero... Cadece de fuego 40 Frente a 52 Pero vamos, pero vamos Pero que es mucho Pero que es mucho 1200 Tiene que disparar una puta barbaridad 30 de fuerza y 20 de destreza Lo cumpla Así que bien Y me iba también a probar el casco El casco redondo A ver... Ah no, portadora Vale Defensa contra explosivos Y defensa contra formas de vida A ver, quiero verlo Eh... Eh... Soy un puto poli ¿Qué me estás contando? Sí... Sí... Tenía puesta la... Capucha, ¿no? Está contra venena Sí, no me interesa ¿Daño por veneno? No, tampoco ¿La verdad? ¿Boina esta? A ver... Daño por llamas Vale... Eh... Me gusta Me gusta Pero la voy a ocultar Y ya está ¡Jesús! 1200 Pero que arma es esta Por dios Pero estás muy rota ¿Y por qué está quieto con nosotros ya De más empezar? En fin, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!